Otra noche siendo soy montado en el Suzuki Si me conoces por esto tranqui no pesco groupie Estamos from the bottom desde arriba nunca droopy Tengo suficiente conmigo así que fuck it Big check no necesito respect Tengo mi propio sello todavía no firme Sigo firme like a king king Pa' los children llegó el mister No hustle like a hitman Para esto no se necesita tu academia Hablan de su diosia mientras que con actos lo blabemian El odio verdadera pandemia Les molesta verlo bien porque les quema Si vinimos a esto lo hicimos para ganar Por cada tropiezo yo ya tengo un plan Solo pa' tomar impulso no echamos pa' atrás Si choco con ustedes por mi forma de pensar Mi forma la lleva porque nunca morirá Si estamos dentro del game Game over No hago esto pa' que lo vean los demás El camino será largo pero vamos a llegar Oye Otra noche siendo soy montado en el Suzuki Si me conoces por esto tranqui no pesco groupie Estamos from the bottom desde arriba nunca droopy Tengo suficiente conmigo así que fuck it No hago esto pa' que lo vean los demás